Fue muy bueno el discurso de la Intendenta. Lo que sí, bueno, son muchas cosas las que dijo, espero que por el bien de Valleviejo se pueda cumplir. Y para eso vamos a estar colaborando en todo lo que haga falta y haciéndole notar las cosas que hay que hacer y las cosas que, bueno, hacerle acordar lo que prometió. Ella habló en este inicio de sesiones de trabajar mancomunadamente con ustedes, los concejales, y que los proyectos que ellas presenten sean rápidamente aprobados. ¿Será posible? Sí, 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 digamos, nosotros para eso estamos. Así que le vamos a colaborar en todo lo que podamos. Mientras sea para el bien de Valleviejo, le vamos a aprobar todo, vamos a poner todo en nuestras partes para que salga como ella lo pidió. En este discurso hay dos pilares fundamentales, la circunvalación y la ruta 33, que no se ha tocado ese tema. ¿Ustedes lo van a implementar o van a querer que esto se oficialice o tratarlo? Así es, digamos, son, aparte, al haber estado en la gestión anterior, son obras que son de suma importancia para Valleviejo, ya que la circunvalación va a derivar todo el tránsito pesado que no entre para el pueblo de Valleviejo, y bueno, la 33, que es una obra tan esperada por los vecinos de Valleviejo y más por la gente de Sumalao, que es una arteria y entrada a la capital fundamental. Ella dice que no ha encontrado un municipio de la mejor forma. Y el municipio estaba prestando los servicios normalmente, digamos que es la función del municipio, venía con los servicios a tiempo y haciéndolo todos los días, y que no sé por qué lo puede haber encontrado mal, si estaba funcionando, y la gente, uno andaba en la calle y se veía que estaba una ciudad limpia y iluminada. Gracias. 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 Gracias.